El baño tiene en tus ojos cuando me miras El sabor de engaño siento en tu labio cuando me besas No eres sincera cuando me dices que algo me quieres Y en tus palabras denote el vilo de la traición Es imposible seguir vigiando de esta manera Yo te agradezco con todo el alma tu nombre interno Y te prometo sentirme fuerte cuando me fijas Que no me amas es para otro tu corazón Que no me amas es para otro tu corazón Es imposible seguir vigiando de esta manera Yo te agradezco con todo el alma tu nombre interno Y te prometo sentirme fuerte cuando me fijas Que no me amas es para otro tu corazón Que no me amas es para otro tu corazón ¡Suscríbete al canal!